Música Vamos allá Música Esperad Pero qué hostias era eso Nunca había visto algo así Era como una pesadilla ¿Lo habéis visto? La boca abierta Los ojos sin alma Lo que quiera que fuera, se ha ido Casi me atrapa Si lo consigue Qué cerca Te has dado un susto Como todos Pero al menos nos hemos liberado Pues sí Gracias a Dios Estamos a salvo Esa cosa Fuera lo que fuera Sigue ahí Quizá nos está buscando Estaba encadenada Como la mujer del agua No No es una coincidencia ¿Tenéis idea De qué ha pasado Con Taylor y Daniel? No andarán muy lejos Vámonos ya de aquí ¿Tenéis idea ¿Tenéis idea De qué ha pasado 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 ¿Tenéis idea Gracias. Vale, los tales. Hemos resuelto esta. No. Una pistola. Vale. Ah, ya. Vale. Secretos. El lunes del sol. Con decoración. El llavero. Vale. Lo tengo. Las tumbas. Seminar. Aquí yace Isaac Worrell. Vallecido en 1702. Descanse en paz. Ah, aquí estamos en el cementerio. Aquí estamos en el cementerio. Podemos seguir, esto no es seguro. Esto es lo menos seguro que hay. Aquí estamos en el cementerio. Aquí estamos en el cementerio. Aquí. Hay que ver... Por aquí. Tampoco. Aquí. Salida. Ah, vale. Aquí he cerrado. Teníamos que acabar aquí. ¡Vámonos ya! Está cerrado. Ese es el del sueño. Del sueño. Vamos a alejarnos del puente. Cuanta más distancia haya entre esa cosa y nosotros, mucho mejor. Seguro que Daniel y Taylor piensan lo mismo. Escóndamonos. Es el del bar. No me jodas. Mejor que mantengamos las distancias. Hablemos de lo que dijo la mujer cuando la ahogaron. Hay que detener a la niña. ¿Se refería a los juicios por brujería? No sé. Venga, vamos. Echaré un vistazo. ¿Cómo estás? ¿Crees que esa... cosa vendrá por nosotros? No creo que nos persiga. ¿Cómo lo sabes? Debemos quedarnos juntos. ¿Cómo de juntos? ¿Qué quieres decir? ¿Así? Bueno, tengo ganas. Bueno, Taylor, relaja. Quizá no tanto. ¿Y ese ruido? A ver, estos dos. No oigo nada. A ver si matan ya a Taylor. ¿Qué trae de la bruja? La ruta de las brujas. La trail. No me gusta. Busquemos otro camino. No creo que haya otro. No se controla la lámpara esta. No. Estamos ahí. Muy turístico. No me apetece volver. No queremos. Eh, por aquí. Tienes que ver esto. Esa cosa podría seguir por el agua. No, la hemos dejado atrás. ¿Seguro? ¡Mierda! Tú vas primero, ¿no? Esa es la mitad que yo. Mejor ve tú. No pienso cruzar el puente ni hablar. Hay que cruzarlo para ir con los demás. No hay otra. Vete tú primero. Vale. Voy a cruzar. Puedes seguirme. Si el puente sigue entero. Muy bien. Vamos a cruzar. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No. 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 ¿Ves esto? ¿Tumba de una boca? Uy, uy, uy... ¡Salgamos de aquí! ¡DANI! ¡Déjanos en paz! ¡Silencio! Por favor... ¿Mary? ¡Mary! ¡Mary! ¡Estoy por aquí! ¡Mary! ¡La punta del mar está aquí! ¡Qué mal! ¿Sabes qué pasa? ¡Porque nosotros no! ¡Casi nos matas del susto! ¿Hablas de muerte? Hoy... He tenido que sacarte el agua... A mi esposa y la he enterrado... Con mis propias manos... Y todo por ella... Mary... ¿Quién eres tú? ¿Por qué te pareces a George? Desconozco la respuesta... Quizás me halle ya bajo un hechido... ¡Ahí está! ¡La encontré! ¿Por qué tienes esto? La he hecho yo misma... Me la llevo... Por tu bien... Sospecha y traición van de la mano en Little Hope... No hay tregua... Por favor... Devuélvemela... ¿No? Cero... Ningún teléfono funciona... Vale... Pues sí que estamos atrapados... ¿Ni rastro de ellos? No... Aún no... Espero que estén bien... Ya tendríamos que haber visto al conductor... ¿Dónde estará? Joder... ¿Por qué no nos dejas ya? Puta niña... Creo... Creo que quiere que la sigamos... ¿Quieres seguirla? Podría llevarnos directo... Aquí hay dos niñas... Una es del pasado... Y esta es del presente... Quizás la niña de ahora sea de algún modo... Una especie de reflejo... De la del siglo XVII... ¿No esperamos a Daniel y a Taylor? Si vinieran por aquí... Ya habrían llegado... Cuidado... No sabemos que habrá... Pero... ывайтесь... Si… Ey, esperamos! ¡Largo! Esta muertabeitet... Que asco! Esta muerta Time... chicos hola no la pierdo bien Un combo de Angela... Vale. Contarías. Suenada. Se me ha escapado. Se me ha escapado. Oh, oh. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sin gafas. Muerta. Angela... ¡No! ¿Por qué le ha pasado esto? Quedamos tú y yo. Hasta que vengan Taylor y Daniel. ¡Hey! La puerta está bloqueada. Échame un cable. Yeah. ...que no lo hicimos... ...amplique. заque... Relájate Algo no va bien Céntrate No vamos a repetir lo que le pasó a Angela ¿Estás seguro? Haré lo que sea para mantenernos a salvo Y después Encontraremos al resto Si siguen vivos Este libro ya lo hemos visto Este libro ya lo hemos visto Ah vale, es el museo Es el museo Orden de incautación De sus terrenos Ahora no hemos entrado ¿Esta es corta? Loqueada Esa es loqueada Esto se ha minado Un muñeco diabólico Hostia Y este Hostia Nos vemos Ok Me asusté. Me asusté. Pero hay más cosas. ¿Veis bien? Por aquí. Esta puerta. Nada. Esta de la Inquisición. Nada. Aquí es la puerta. Y el libro. Aquí. Aquí. La bruja. La primera bruja. La primera cosada. Fue. La segunda. Si. No. Si. No. Si. De esto trataba el juicio. De confabular con el demonio. Sí. Y Mary se chivaba de todos. Debe de ser la niña que vemos. La confesión de la niña. La empiezo. Hostia, otra puerta. ¡Eh! Hostia. ¡Mira esto! La he visto antes. ¿Dónde? En la carretera frente al antro donde paramos. La vi con Angela ahí tirada. Y la cogí justo antes de que Mary nos asustara. Interesante. ¿Crees que nos trajo para que la veamos? Echemos un vistazo. ¿Qué haces, profesor? Hay muchas, muchas historias sobre fantasmas que residen en objetos. Sí, en la ficción. Relájate, ¿vale? ¿Y si el espíritu de Mary está aquí dentro? Quizá quemarla ponga fin a todo. Sí, vamos a ponerla. De acuerdo. Sigamos. Prepárate. Prepárate. Funcionó. Debo decir. Que lo dudo. Lubfte. Solís. Esa es eso. Esa es así. Y aunque malo vio que Y aunque malo vio que Vale. Esto no ha acabado aquí. A ver qué me ha dado la muñeca. Uy, hay susto. Susto, susto. Cuando le dio el ataque. Susto. A ver, lo sabía. Lo sabía. Voy a entrar. Ah, salimos. Salgamos por aquí. ¿Dónde está la niña? Nos trae aquí y se pira. Quizá ese fuera su plan. Llevarnos a la muñeca. Y ya está. No estoy tan seguro. Casi sin batería. Tampoco hay cobertura. Vale. A ver estos dos. ¿Lo oyes? Puede. Oí algo. No sé qué. Congelar. ¿Chicos? ¿Profesor? ¿Estáis ahí? ¿Podemos irnos de aquí? ¿Dónde coño estarán? Perdidos como nosotros. ¿Nos estarán buscando? Puede. A Angela no le interesa encontrarme. Estoy segura. Sí, es mezquina. Pero con buen corazón. ¿Estás seguro? Sí. La conozco bien. Más que a vosotros. Lo ha pasado muy mal. Pero tiene su lado bueno. Sí. Supongo. No sé nada, joder. ¿Qué te pasa? ¡Qué te pasa! Vale. Diez pavos a que no hay nadie. No tocaré eso. Hacía rato. Que no veíamos un edificio. ¿Entramos? ¿Cómo llegaste a... Entrar en esa tienda Eres ladrón en tus ratos libres No Pero sí en otra vida Ahí hay una puerta Y aquí otra Y en el carro Nada Por aquí Esta o esta Por aquí no pasamos Esta es por aquí ¡Ey! Tampoco ¿Por aquí? ¿Qué coño? Sí Y por ahí Aquí Aquí ¿Qué? ¡Taylor! ¡Mira esto! ¿Que mire qué? No creo que lo visite mucha gente Oh, sí Me debes 10 pavos Y una mierda Yo no aposté nada De acuerdo Parece Que está suelta Puedo abrirla Podemos discutir Por ver quién entra primero Pero sabemos el resultado Vale Claro Joder Tranqui campeón No machaques a la muñeca Entra ya Ven Por aquí Están en el museo Parecen tan reales Que dan miedo ¿Qué pasa? Yo no me He visto He visto algo ¿A dónde vas? ¿Es buena idea? No No Bueno ¿Qué estás jugando? Cualquier No me pide mover Joder Mira Mira ¿La dejas joder? Grasagio, liturgia en agro. ¿Taylor? Cuando no se ve en el brazo, le niega de falsos ídolos y suplica piedad a nuestro señor. ¡Taylor! ¿Estás bien? ¿Qué está pasando? Eso, pongo el oído. ¡Vamos! ¿Qué pasa? Oí voces. ¡He visto a mi doble, joder! ¡Estaba mirándome! ¡Vestía y hablaba raro! ¡Qué cojones! Siento no haber estado ahí. A esta mujer, la que se parecía a mí, la sacaron a rastras como una criminal. ¡Joder! ¡Vámonos de aquí! Ya mismo. ¡Un cuchillo! ¡Un cuchillo! ¡Un cuchillo! Pero igual en el pleistoceno. ¿Nos lo llevamos? Ten, para ti. Eh... ¿Por? Para defendernos. Genio. Para ti. Para ti. Por... Por si acaso. Tengo que cogerlo. No sé si es igual. No sé si es igual. Daniel no lo cogió. Y Taylor sí. Y en las postales... Mejor que la lleveía el cuchillo. No sé si acaso. A ver, apartado. ¿Lo hueles? Han quemado algo hace poco. Sí, el abuelo. Genial. Además de toda esta mierda, ¿tenemos un pirómano suelto? Aquí habíamos entrado. Y fuimos por aquí. Vamos a buscarlo. Vale, aquí. Aquí lo quemaron. Aquí a volver. A ver, ¿cómo? Esta. Esta máquina. Ya no. No sé si tenemos una. Aquí ya tenemos. Sí. Esta es diferente. ¿Fue? Joder ¿Otra vez? ¿Te da años? ¿Esto es lo mismo? Ahí tiene la muñeca ¡Eh! ¡Eh! ¡Mira! ¿Dónde está la muñeca? Se cree que la muñeca pertenecía a una niña de finales del siglo XVII ¡Pero qué chungo! ¡Mierda! ¡Ya sé! La muñeca que falta será la de la niña que vi ¿Tú crees? Pues qué raro ¿Raro? Estamos en plena sustolandia No quiero quedarme más aquí Estoy contigo Venga, vámonos 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 Por aquí Muy fácil, ¿no? Ha sido muy fácil esto Oh, hola ¿Van quedando más claras las cosas? Esa cosa, lo que sea, sigue yendo a por Ángela, incansable Espero que esté bien Bueno, ahora que se ha quemado un juguete, todos estarán bien ¿Verdad? Pista, pista Como lo digo, todos tenemos nuestros demonios, son solo nuestros y suelen nacer del arrepentimiento Dejo las sabias palabras de un gran dramaturgo irlandés que conocí en París, creo No juzgues apresuradamente, todo santo tiene un pasado y todo pecador un futuro Solo es una niña Hablaremos más tarde Volvamos No juzgues apresuradamente, todo santo tiene un gran dramaturgo No juzgues apresuradamente, todo santo tiene un gran dramaturgo